Bueno, y seguimos con la doctora Carolina Serrano y nos habíamos quedado en una pregunta muy importante y es cómo diferenciar que mi niño simplemente está desatento a que tenga algún problema de atención. ¿Cuáles son de pronto esas claves para que como padres o como educadores logremos diferenciarlo? Bueno, el trastorno se llama TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Los niños pueden tener sólo el déficit de atención, sólo la hiperactividad o ambos. Y existen unos criterios. No prestar atención suficiente a la virtualidad, eso no es un criterio suficiente para decir que el niño sufre de TDAH. Hacemos una serie de cuestiones de preguntas donde, por ejemplo, preguntamos si es distraído, si se le olvidan las cosas que tiene pendiente, si no es organizado con su día a día, si dejaba antes, dejaba en el colegio la lonchera, se le quedaba el bucito, se le quedaban los lapiceros, llega con cosas que no son de él, saca excusas para evitar el momento en el que la actividad él sabe que requiere un esfuerzo mental sostenido. El típico, tengo dolor de cabeza, tengo hambre, quiero ir al baño, tengo sueño. Y así hay una serie de preguntas que se hacen también para la hiperactividad. Si ya se ha lastimado porque no presta atención, si no se da cuenta que hay peligro y sale corriendo, no se frena ante ese peligro, si no es capaz de quedarse quieto, si se desespera en la fila. Hay una serie de preguntas que se hacen y dependiendo del número de preguntas positivas se considera el diagnóstico. Pero es muy importante que lo que el niño presente le genere una disfuncionalidad. Eso te iba a decir porque es que esas características las tienen muchos niños. Doctora, usted también mencionaba hace un rato el tema de la alimentación, que incluso eso tenía también... Demasiada. Demasiada. Entonces, por favor, entremos en detalles también porque creo que resulta muy interesante y al menos para mí me resulta bastante nuevo ese tema. Claro, mira, de hecho, parte de lo que ha hecho que para los niños sea tan difícil es que su rutina cambió por completo, incluyendo la alimentación, el sueño y las relaciones que tiene con las personas en casa. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, no solamente, digamos, lo que todos intentamos y es hacer silencio a la hora de estar sentados, que no tenga distractores, que no tenga su celular, pero además recuerden que la atención es una función de la mente, una función del cerebro. Y esa función requiere que la ordenen unas sustancias específicas. Cada función responde a una sustancia. Entonces, lo que tratamos es de evitar que durante la alimentación demos sustancias que vienen en la comida que vayan en contra de la atención. Bebidas achocolatadas, todo lo que son de cualquier marca, chocolate, mil, chocolisto, malta, poni, malta, coca-cola, Mr. Tine, Steve, todo lo que sea de color azucarado, acaramelado, que tenga conservantes artificiales, que tenga tartracina, todo lo que son los mecatos que cuando yo me los como y me limpio, me quedan los deditos de color anaranjado, de color verde, de color rojo. Todo lo que sea cafeína, que no solamente viene en un café, ¿cierto? Hay que aprender a leer las etiquetas nutricionales de lo que marcamos porque detrás hay muchos productos de Tetra Pak que además traen cafeína. No solamente como sabor, pues para darle sabor a las cosas, sino con otros fines. Hay que ser muy estrictos que el uso de todo lo que sea los dulces, sobre todo los dulces, lo achocolatado, todo esto sea ojalá en horas de la mañana porque además hay que tratar de que la alimentación responda a la producción hormonal fisiológica normal que depende de la luz del sol. Y eso va directamente relacionado al momento de acostarnos a dormir. Más o menos después de las cinco y media de la tarde, seis, que el sol empieza a bajar, la alimentación debería ser a favor de adormirnos, a favor de estar tranquilos y no meternos un shot de energía con lo que comemos. Entonces el niño se acuesta más tarde o se acuesta a su horario habitual, pero se despierta muchas veces en la noche y al otro día su cerebro no da pie con bola para sentarse en una clase de siete de la mañana, tres de la tarde, al frente de una pantalla. Y frente a eso hay alimentos que favorecen la concentración y que posibilitan de pronto un poco más de, no sé, de calma, tensión. Bueno, realmente no funciona decirte, mira, cómete esto para que atiendas mejor. Eso lo hacen los medicamentos. Pero sí una rutina diaria de alimentación donde yo esté seguro que hay una muy buena cantidad de omega-3, una muy buena cantidad de aceites esenciales en general, si el niño no come lo que se requiere, por lo menos utilizar entonces la suplementación, si es caprichoso o no le gustan algunas cosas que son importantes, una buena cantidad de proteína que tenga muy buenos niveles de hierro, incluso medimos los niveles de la ferritina, que es la sustancia donde se acumula el hierro en el cuerpo para mirar que no haya dificultades. El hecho de que el niño esté de buen peso y sea gordito no quiere decir que esté bien nutrido. Y hay que mirar cosas como, por ejemplo, a la hora de dormir, si es necesario ayudarle con una agüita aromática, con unas esencias calmantes, eso sirve bastante, está muy bien estudiado. Cuando hay trastornos del sueño, así el niño no tenga un TDAH, al otro día no funciona igual. Entonces una de las cosas que uno pregunta es indagar muy específicamente cómo duerme, la rutina de sueño, a ver si de pronto ahí puede encontrar la causa. Hay una televidente que nos escribe, mi nombre es Diana López, tengo un hijo llamado Samuel, me le diagnosticaron hiperactividad con síndrome de impulsividad. Inmediatamente me le enviaron medicamento para controlarlo, solo le di una semana porque me lo afectó mucho. Ahora en casa está con horarios cada hora, es una actividad diferente para que aprenda a concentrarse. Y ha tenido muchos inconvenientes en el colegio porque no saben manejarlo. Y lo peor es que me lo están rotulando. ¿Qué debe hacer esta mamá? Bueno, miren, cuando hacemos el diagnóstico, el medicamento es el 25% del tratamiento. Porque el medicamento es la sustancia que le hace falta al cerebro para prestar atención, hecha sintética en una tableta. Ella entra al cerebro, dura cuatro horitas y después de cuatro horitas es como si nunca le hubiéramos dado nada. El cerebro vuelve y funciona igual. Entonces el tratamiento es, el medicamento sí lo necesita, porque no todos los niños con el diagnóstico necesitan ser medicados. Hay algunos niños que solamente responden a los hábitos, a las pautas, a la alimentación, a mejorarles el sueño. Además, lo que yo necesito es darle a este cerebro una estrategia nueva para trabajar, unos canales nuevos para prestar atención. Y eso se logra, se aprende nuevamente a través de la rehabilitación neuropsicológica. Y si, digamos, ahí estaríamos sumando la mitad del tratamiento, la otra mitad es el colegio. La otra mitad es las adecuaciones curriculares, que son estos cambios que hace el colegio para encontrar una estrategia, una metodología acorde a las fortalezas del niño, no a sus debilidades. Y además la capacidad de tener un aula de apoyo o una psicóloga adicional que esté apoyándolo todo el tiempo, que leen un poquito más de tiempo en las tareas, unos métodos de evaluación diferentes, pero para los mismos objetivos que otros niños. Entonces la recomendación de esta mamá para que trabaje con Samuel sería que si ella se vio la necesidad de abandonar tratamiento, no deje de consultar, porque el TDAH no viene solo, puede venir con otras cosas, ansiedad, depresión, entonces hay que estar pendientes de la evolución. Pero que plantee con su médico si de pronto una buena estrategia es cambiarlo de colegio. Doctora, ya como para finalizar, el tema del acompañamiento del adulto. ¿Qué tan importante es el acompañamiento? ¿Mamá o papá deben de estar toda la clase con el niño, por intervalos? ¿Cómo funciona para uno no estropear también ese proceso de aprendizaje? Lo ideal es que no necesiten el acompañamiento, porque mamá y papá no están en el aula de clase normalmente. Lo ideal es que no. Si un niño lo está necesitando, hay que indagar por qué lo está necesitando. ¿Por qué tiene un trastorno? ¿Por qué no está prestando atención por alguna de las muchas otras razones? ¿Por qué no está motivado? ¿Por qué el ambiente no es el ideal? Pero en el mundo ideal, vuelve y juega la palabra, es que el niño se siente solito y que mamá y papá no tengan que estarlo instigando, porque es parecido a un aula de clase. Si se están viendo en esta necesidad, es bueno que empiecen a mirar cómo duerme, cómo come, si está contento con lo que están haciendo. Otra de las causas por las que no prestan atención es que están desmotivados, no les gusta, no quieren, es difícil obligarlos. Entonces hay que empezar con hacer... ¿Se hace falta a los amigos o con ellos? Voy a decir algo que no quiero que suene horrible, porque puede parecer horrible, pero a veces son las mismas mamás y los mismos papás. Yo también iba a decir lo mismo. Es que estando como tan encima... No los dejan ser. Nosotros no nos los tiramos al fin y al cabo. No quiero que suene horrible, pero a veces la ansiedad nuestra como que no deja que ellos se muevan solos. Lo que pasa es que hay que recordar que el objetivo es que los niños sean felices, no que sean el número uno de la clase. Y a veces se nos olvida y queremos obligarlos a ser el número uno a esas pensas de su felicidad. O empezamos nosotros mismos a marcarlos, entonces les decimos, es que estás muy perezoso, es que no estás haciendo nada y lo vamos hasta que te vamos programando a eso. Es cierto, parte de ese acompañamiento cuando es necesario es bajarle la ansiedad y la angustia al niño, no darle al niño la responsabilidad que le pertenece al adulto, que es mantener bien su ambiente, no distraerlo, estar pendiente de su alimentación, no dejar que el niño solo tome esas decisiones. Bueno, les cuento que la doctora Carolina tiene que volver muchas veces al programa. Ya les decíamos, ella es médica, neuróloga, pediatra. Tiene también, hay un estudio hermoso, hermoso, que es ya neurología, pero en fetal. Imagínense ustedes poder hoy en día, gracias a esos avances de la medicina, esas investigaciones y todos estos desarrollos, hacer intervenciones fetales, que puedan garantizar una vida, digamos, o expectativas de vida muy lindas para muchos niños, muchos casos embarazos que son interrumpidos, donde podrían haber seguido con éxito, por ejemplo, recurriendo a estas herramientas. Yo le tengo una última pregunta, es cierto que la inteligencia sería de la madre. ¿O de la madrina? Sí. Gracias. De la madrina, de la madrina. De las mujeres de la familia, de las mujeres de la familia mejor. Sí. Ah, y mi marido que chicanea, que porque Vicente es inteligente, es que gracias a él, después de él, no acabé. Pero es que por eso se lo estoy preguntando. No, Felipe, usted debe haber hecho alguito, pero el cerebro de Vicente es de Sandra. Es pura mamá. Estaba gozando. ¡Oh! ¡No se lo está contentando! Yo también. ¡Ay, no! ¿Cómo la gozamos en redes, doctora? Sí, si necesitamos contactar. Instagram, Carolina Neuropediatra. Carolina Neuropediatra. Para consultas, para asesorías, toda la información está ahí. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ay, no, me bajaron el carrer. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hola, buenas Street. Aquí está. Altyazı M.A.